... ...que hay muchos conocimientos sobre la materia de comunicación y sobre explicación política más. Entonces, ¿por qué no conocer sobre cómo va a ser una campaña política, cómo gestiona su comunicación un funcionario de Bolivia, un candidato político en un lugar? ¿Qué está pasando en México con la comunicación? Entonces, la gestión de la comunicación política en materia de comunicación en Latinoamérica en los municipios es el otro que es interesante, que pueden ver que las recetas mangas para esto prácticamente no existen, donde hay que tener una idea del contexto, de la realidad local, de los objetivos del tipo de campaña. Y este estudio de casos nos permite ver distintas realidades. Lo hemos compartido hace pocos días en la segunda cumbre mundial de comunicación política que tuvimos la oportunidad de organizar el equipo en Ecuador con más de 120 conferencistas que han participado. Cada dirigente busca hacer peligro e imponer cambios. Esos cambios representan la intensidad que deben de ser. La historia de Galileo hace muchos años a Política, en aquel momento envié el artículo a los suscriptores que era justamente lo que decían en el sitio web, se presentaron en los dos. A los siete y ocho años me había programado en el computador, cuando había una tendencia de que la parte de tecnología, pero una de mis pasiones también era la asociación global, y una de las políticas. Y desde así empezamos a hacerlo. ¿Qué nos aporta? En mi camino, ¿de cómo son las herramientas, la información de la lingüística, los pilares? ¿Y cómo un político, cómo un comunicado puede ganarse de eso para hacer conmigo todos? ¡Gracias!